Ay, sí. Entonces quiero saludar a quienes están presencialmente acompañándonos y a quienes están conectados ahí en la cámara. Veo que tenemos 34 personas conectadas. Muchas gracias por estar acá. Hoy día damos inicio a lo que nosotros llamamos la semana full time. Es una semana donde difundimos y damos a conocer todos nuestros programas de Magister que se dictan en el formato full time, que son especiales para la continuidad de estudios desde el pregrado hacia el posgrado. Vamos a tener una serie de charlas. Partimos hoy con esta sobre la postulación y el proceso de articulación para tomar estos programas de Magister. Durante la semana vamos a tener charlas específicas de cada uno de los programas. Si ustedes estuvieran interesados en alguno de ellos o en más de uno, pueden asistir a cada una de esas charlas. Todas van a ser hibridas. Y vamos a cerrar la semana el viernes con una charla sobre el financiamiento de estos programas. Cómo ustedes pueden acceder a becas, cómo pueden pagar, etcétera, etcétera. Entonces damos inicio a esta semana full time. Muchas gracias de nuevo a todos por estar acá. Quiero presentarles a quienes van a dictar estas charlas o esta charla hoy. Partimos con César Ortega, el secretario de estudios de la FEN. También nos acompaña aquí presencialmente Bárbara Navarro, analista de mejora continua de la escuela de posgrado. Y online, que tenemos que ponerla aquí, está Natalia Garrido, que ahí está saludando. Solo la pueden ver los que están online, pero ya la van a ver los que están presenciales. Ella es ejecutiva de admisión de la escuela de posgrado. Con ella van a tener harto contacto cuando ustedes quieran matricularse en su programa de magíster. A quienes están online, les explico que solo pueden interactuar con nosotros a través del chat. Sin embargo, si tuviéramos alguna pregunta que quisiéramos profundizar, podemos abrir sus micrófonos, pero por este momento solo vamos a tener chat. Cámaras también están deshabilitadas. Eso, partimos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es César Ortega. Lo que quiero traerles aquí, a intentar mostrarles cuál es el proceso por el cual ustedes tienen que comenzar y qué cosas tienen que realizar para... Estamos compartiendo pantalla. Entonces, vamos a compartir aquí. Perfecto. ¿Se ve? ¿Chico en la casa? ¿Sí? ¿Te ayudo? Sí. La sala dice que sí. Sí, ya. Vamos a dejar... Ah, pero ahí se tapa. Sí, pero ahí. Sí, es que esto... Ahí sí, ¿no? Perfecto. Creo que ahí tenemos que hacerle después un zoom. Dale, dale. No, te voy a poner el... Bueno, entonces lo primero y lo más importante es que cuando ustedes están pensando en articular el pre con el posgrado, esa decisión tiene que ser hacerse efectiva el semestre ocho. ¿Ya? Cuando usted... el semestre nueve. Cuando usted... le voy a ir mostrando la malla aquí... Espera, voy a responder desde allá. Dale. Aquí traje ejemplo malla administración. Puede ser entre economía, administración, ingeniería comercial. Es exactamente igual. Y con info, ingeniería de información y control de gestión y contar auditor tiene unas especificaciones adicionales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que... qué es lo importante en este caso? Es que nos vamos a concentrar en el noveno y décimo semestre. ¿Ya? Que es la parte de abajo que está en la malla. ¿Bueno? ¿Sí? Ustedes cumplen los primeros ocho semestres, rinden su examen de grado. ¿Ya? Y en el noveno semestre, en el noveno semestre, en este semestre que está acá... Segundo... En este semestre que está aquí... ¿Ok? En el noveno semestre ustedes tienen que inscribir cursos del posgrado siendo alumnos de pregrado. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo hacen? Por la toma de ramo. ¿Ya? Entonces ustedes van, ven si lo que ustedes quieren es finanzas, marketing, recursos humanos, magíster en control de gestión, MAE, magíster en economía. Entonces lo que ustedes ven es cuáles son los cursos del primer semestre de ese magíster. En ese momento ustedes aún no son estudiantes de posgrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ahí es siendo alumnos de pregrado, comillas, adelantando el magíster. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre después de eso? Después de eso hay un proceso de postulación que lo va a explicar Natalia posteriormente. Pero al tomar esta decisión en el noveno semestre, esto es en diseño. ¿Ok? Pueden haber cursos que ustedes, un electivo que adelantaron, o el micro cuatro que adelantaron, o... Pero cuando ya tomen los electivos, los electivos tienen que ser del posgrado. ¿Por qué? Porque hay una restricción que si ustedes van a salir por este track de magíster completo, tienen que al menos ser siete cursos del posgrado. Si ustedes se dan cuenta, entre el noveno y el décimo semestre, aquí dice electivo uno, dos, tres, cuatro, cinco en el noveno, y en el décimo dice electivo seis, electivo siete, hasta acá. ¿Ya? ¿Ya? Ustedes podrían hacer los diez electivos de magíster. Eso, para las cargas de los magísteres, es muy complejo. Normalmente son ocho. ¿Ya? Entonces se da una holgura de uno menos. Entonces, al menos siete cursos de magíster tienen que ser, al menos siete electivos tienen que ser cursos dictados y programados por la escuela de posgrado. ¿Ya? Si ustedes están con seis... No se pueden titular por el track magíster y tienen que ir a titularse por el track de prácticas profesional. En donde ustedes tienen que hacer cinco electivos de magíster o de pregrado y hacer la práctica profesional después. Entonces, eso es súper importante porque eso requiere una planificación. En el programa está bien ordenado porque los cursos de cada magíster en el primer semestre del magíster, en el segundo semestre del magíster, normalmente son los mismos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. El primer paso es decir, ya, quiero hacer el magíster en marketing. Estos son los cursos del primer semestre de los magísteres en marketing. ¿Ok? Cuando terminamos el noveno semestre, ocurre otro hito bien importante. Que es que cuando ustedes van al décimo semestre, ustedes van a ser estudiantes de pregrado y de posgrado. Para ser estudiantes de posgrado, tienen que tener, estar en posesión de la licenciatura. ¿Y qué es la licenciatura? ¿Cómo estoy en posesión de la licenciatura más que es? Para obtener la licenciatura, ustedes lo que tienen que tener son los ocho primeros semestres aprobados. Los cursos de los ocho primeros semestres aprobados. Si es un libre, no pueden, si les falta un libre, no pueden abrir expediente. Aunque sea un libre. ¿Sí? Entonces, también eso es un orden que tienen que ir teniendo desde ya. Lo pueden decir, voy a patear ese libre y lo voy a dejar hasta el décimo semestre. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer apertura de expediente y no van a poder ser estudiantes de posgrado en el décimo semestre. Que es donde se genera el mayor ahorro en tiempo con este tema de la articulación. ¿Ya? Ese proceso, ustedes lo hacen, hay un formulario. Que es esto que está acá, está aquí todo súper detallado. Yo después les voy a dejar el link en el chat y les vamos a dejar el link para que después se los manden. Pero toda esta información y todo lo que tienen que hacer, el detalle, está en el sitio de la Secretaría de Estudio, en este documento, que tienen que ir leyendo. Y el proceso administrativo es llenar un formulario, básicamente. ¿Ya? No es más que eso para ustedes. Pero es algo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, cuando están en este décimo semestre, ustedes son alumnos de pre y posgrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el registro, esos ramos, ustedes tienen que ir a tomarlos al posgrado. No los tienen que inscribir por la toma de ramos porque ustedes ya son estudiantes de posgrado. Cuando están aceptados. Hay también un proceso de postulación, como les decía, que les va a comentar Natalia y Bárbara. Que hay que conseguirse cartas de recomendación, conversar con el director académico del programa. Pero es un tema que voy a dejar de lado para que después las chicas lo puedan detallar. ¿Ya? Entonces, esto, lo que ustedes realizan acá en este décimo semestre, es que en su registro de alumnos de posgrado, es donde se les inscriben los ramos, se les ponen las notas y cuando termina este décimo semestre, para que ustedes se puedan titular del pregrado, ustedes hacen una solicitud en el registro curricular que dice, favor, reconocer los cursos realizados en semestre primavera 2023 para el pregrado. ¿Y nosotros qué hacemos? Tomamos los cursos del posgrado con las notas y los reconocemos en el registro de posgrado y ahí ustedes cierran el pregrado. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer con el tema de la articulación, de qué hacer y en qué momento. ¿Ya? No tienen que ir a inscribir los cursos de magíster en el noveno semestre, porque aún, al posgrado, porque aún no son estudiantes del posgrado. ¿Cierto? Ahí hay un proceso, como les decía, de postulación y de aceptación. Hay que cumplir el requisito de la apertura de expediente, ¿ok? Entonces, después, en el onceavo semestre, es donde les queda, normalmente, en promedio, dos electivos o un curso y un electivo, más la tesis y el proyecto de grado del magíster. Pero ya ahí ya están titulados del pregrado. No se olviden de que hay que ir a inscribir en el, lo más importante, en el noveno semestre de los cursos, en la toma de ramos, después, en el décimo, tienen que ir al posgrado. Digamos, noveno y décimo como el primero y segundo semestre del posgrado. ¿Ya? Y esos son los lugares donde tienen que, en fondo, ir para que ese, para que les den las vacantes, para que no se queden fuera de los cursos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y muy importante, un alumno por reglamento de la universidad, no puede ser estudiante de posgrado si no está en posesión de la licenciatura. ¿Eso qué significa? Que no basta con que ustedes hayan aprobado los ocho semestres, sino que ustedes tienen que solicitar abrir expediente. Después de eso, hay un proceso administrativo, todos los títulos y los grados de la universidad los firma el rector. Entonces, no es algo que llegue de la noche a la mañana. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos. En cuanto cierren los ocho primeros semestres, pensemos en administración, le subieron la nota de negocio estrella y con eso cumplen. Ese es el momento en el que ustedes tienen que ir a leer ese manual que está ahí, mirar el sitio de la Secretaría de Estudio, ir a preguntar a la Secretaría de Estudio, a los ejecutivos de atención, cómo hago apertura de expediente. Y ahí es donde tienen que hacerlo, y así eso agiliza mucho más en que el registro que ustedes van a tener en el posgrado se agilice en mayor tiempo, principalmente cuando lo hacen entre otoño y primavera, porque hay un mes de vacaciones, entre que los profes suben las notas. Entre primavera y otoño hay un poquito más de tiempo, porque al menos está diciembre, enero, para los que no hacen verano. Pero es algo que ustedes tienen que estar muy al pendiente de realizar ese tránsito. ¿Sí? Eso era lo que yo les quería preguntar, las dudas las vemos al final. Así que, Bárbara, por favor. Voy a sacar los míos. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Una paso para acá. Y ahí se debe estar viendo. ¿Se le tiene que poner proyectar o no? Sí. ¿No? ¿Sí sale? Sí, sí va a ver. Ya, ¿y lo vamos con el teclado? Ya. Pone ese. Sí, pues deberíamos... No, no, no. A ver, dale. Ya, está. Ya. Ya, yo les voy a hablar del proceso de articulación en general. Como ya dijo Léminco, todas las preguntas al chat, la gente que está conectada, para que podamos después consolidar todas las preguntas. Ya, nosotros hicimos como posgrado una serie de preguntas frecuentes que nos han llegado a hacer los alumnos de pregrado que tienen respecto a la articulación. Así que, algunas de ellas ya César la aclaró un poquito, pero vamos a repetir algunas cosas importantes. Lo primero, ¿qué es la articulación? La articulación es cuando un alumno de pregrado toma cursos de posgrado. Como bien explicó César, el alumno no es alumno de posgrado hasta que no se matricula. Entonces, si bien ustedes, mientras estén articulando, están tomando cursos de posgrado, mientras no haya matrícula de por medio, siguen siendo solo alumnos de pregrado. ¿Cuál es la idea de la articulación? Es que ustedes vayan tratando su magister. Entonces, si nosotros estamos en una misma escuela de negocios con pregrado y posgrado, las mallas están pensadas de tal forma que ustedes, siendo alumnos de pregrado, puedan ir avanzando y así puedan obtener su magister lo antes posible. ¿Se postula para la articulación? No. Lo que ustedes hacen es postular para un magister. La articulación es simplemente este proceso en donde estamos tomando un curso que sirve para dos escuelas, pero uno no tiene que postular, simplemente toma el curso como tal. Los beneficios, como ya les mencionaba, obviamente adelantar los cursos de posgrado, por lo tanto, obtener mi magister lo antes posible. Antes, o si nosotros lo pensamos, si una carrera de pregrado no tiene este proceso de articulación, tendríamos que terminar el quinto año de la carrera, obtener nuestro título y recién ahí comenzar un magister. Entonces, esto nos permite adelantar un año del magister. ¿Tienen un valor preferencial? Por supuesto, porque si son alumnos FEM, van a tener un precio instinto que son alumnos no FEM. El arancel de postulación no se paga, que es un arancel que sí paga la gente externa, y pueden postular a rebajas de arancel. Estas rebajas de arancel son por temas académicos o socioeconómicos, y eso lo pueden ver en detalle en la charla del día viernes. Si tomo cursos de postgrado, ¿ya pertenecen a postgrado? Bueno, eso ya lo mencionamos, y no, solamente pertenecen a la escuela de postgrado cuando ya se hayan matriculado. Es decir, si ya pasaron todo el proceso de postulación y aceptación. ¿Qué requisitos hay para tomar los cursos? Para tomar los cursos, depende del curso los requisitos. Obviamente, como nosotros en postgrado queremos que ustedes articulen, que está pensado de tal forma que los requisitos no sean excluyentes para alumnos que ya van en esa etapa de la malla, que sería ingresando recién al 9. Entonces, la mayoría de los requisitos tiene que ver con créditos aprobados para asegurarnos que no sean alumnos muy pequeños o que hayan avanzado poco en su malla de pregrado. Y también, en algunos casos, requisitos de curso. Por ejemplo, los de economía tienen algunos requisitos como métodos cuantitativos o algunos de finanzas también tienen requisitos, más que nada para asegurarnos de que tengan una base suficiente para rendir en el curso. Pero en verdad los requisitos están pensados para que los alumnos puedan realizar estos cursos y no excluir. ¿Cómo tomo cursos de posgrado? Como bien mencionaba César, si yo estoy articulando, o sea, estoy en el noveno semestre y no me he matriculado todavía en posgrado, la forma de tomar los cursos es a través de la toma de ramos. Al igual que como lo hicieron en todos los otros semestres anteriores, ahí yo tengo algunas recomendaciones importantes que darles. En posgrado, a diferencia de pregrado, nosotros no dictamos los cursos, o la mayoría de ellos, no se dictan dos veces al año, como en otoño y en primavera, solamente una vez al año. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que sean bien ordenados en la toma de ramos. Porque ¿qué pasa si yo un obligatorio de otoño no lo tomo? Voy a tener que esperar hasta el siguiente otoño. Entonces, eso es tiempo al final que perdí en este proceso de ir adelantando al magister. Entonces, yo les recomiendo, Arto, revisen la página de posgrado para que sepan bien cuáles son los cursos obligatorios, identifiquen cuáles son los de otoño y cuáles son los de primavera, y denle prioridad a los cursos obligatorios, de tal forma de que no se atracen en este proceso. Y ya, cuando ustedes estén matriculados en posgrado, si bien siguen siendo alumnos de pregrado, esto sería en el semestre 10, ahí se olvidan de la toma de ramos, porque ustedes cuando ya están matriculados o están en el proceso de admisión y solamente falta el OK de depogrado, si ustedes ya fueron aceptados en un magister, solamente falta que el sistema indique que está matriculado, porque es un tema interno de la universidad, ahí los cursos se los va a dar la coordinadora del programa. Entonces, se olvidan de la toma de ramos y simplemente lo dejan en manos de posgrado. Cuando ustedes ya están matriculados en un magister, la inscripción de los cursos es directamente con su coordinadora, entonces ahí ustedes van a empezar a tener alta comunicación con ellos. Respecto a si hay un tope de cursos para tomar, bueno, primero es importante que desde novena y decimos semestre ustedes tienen hasta 10, tal como decía César, la carga es alta, no siempre los alumnos toman los 10 cursos del mismo magister y también porque hay un tope de cursos a reconocer. No les puedo dar el número específico porque es diferente para todos los magister, pero en general varía en los cursos de economía entre 7 y 8 y en los cursos que son, o sea, en los programas que no son de economía pueden ser incluso hasta 3, hasta 13 cursos que se pueden reconocer. Son bastantes porque tienen 14 el magister, entonces es harto lo que pueden avanzar estando en pregrado. Hay algunos cursos que se reconocen de manera automática, efectivamente esto es así. Y esto es porque los programas de magister están formados por tres tipos de cursos, la mayoría de ellos. El primero son los cursos nivelatorios, que más que nada tienen que ver con cursos que el magister asegure que tienen unos contenidos base para poder realizar los siguientes cursos. Después vienen los cursos obligatorios, que están definidos como un nombre como tal, y después vienen los cursos electivos, que serían como sus electivos de la magisteria pregrado, o sea, pueden variar y nosotros como escuela de posgrado les damos una oferta y ustedes cogen. Entonces, ¿hay algunos que se reconocen de manera automática? Sí, y son estos cursos que son los nivelatorios, la mayoría de ellos, ustedes tienen que solicitar este reconocimiento, es un proceso nada más formal, donde ustedes al momento de matricularse hacen una solicitud de reconocimiento de cursos, y como son cursos nivelatorios, y ustedes ya vienen de carreras que nosotros reconocemos con un buen nivel, son cursos que ya fueron realizados dentro de su malla, por ejemplo, en finanzas existe un curso que se llama Fundamento de Finanzas, que es un curso nivelatorio, y obviamente si ustedes ya pasaron por Finanza 1, Finanza 2, Finanza 3, algunos de ellos los van a reconocer por este curso y no tienen que realizarlo en el magisterio. Los cursos obligatorios y los electivos no, porque tienen que realizarlo en el magisterio. Si hago la práctica, ¿puedo homologarla? Eso depende del programa, pero por ejemplo tenemos el caso del magisterio en marketing, que sí permite reconocer la práctica, obviamente previa, ustedes tienen que hacer una solicitud al comité académico del magisterio, y si hicieron una práctica en donde ustedes puedan comprobar que uno de los contenidos de alguno de los cursos fueron realmente realizados durante esta práctica, se puede hacer, pero tiene que ser autorizado. La articulación funciona con todos los magister, todos nuestros magister full-time tienen articulación, o sea, bueno, ahora nosotros vemos que en la semana full-time tenemos varias charlas y es porque todos nuestros magister tienen esta versión full-time y ustedes pueden realizarlo. Para que entiendan por qué hablamos de full-time, es porque en la escuela de full-time nosotros también tenemos versiones de check-it, que son con un horario para personas que trabajan, pero todos los magister full-time están pensados para articular. ¿Cómo pueden saber qué cursos tomamos? Ya, nosotros con pregrado estamos súper bien comunicados, entonces cuando usted viene la toma de ramos, nosotros comunicamos previamente a pregrado cuál va a ser la oferta de cursos que vamos a dar y ahora estamos mejorando más este proceso y por ejemplo nosotros le ponemos ahí indicando si es un curso obligatorio o si es un curso de profundización o electivo, que se llama. Y así ustedes pueden saber previamente qué cursos tomar. De todas formas, igual les recomiendo mirar la página para que se programen más, porque esto nosotros lo enviamos cuando el proceso toma ramos, pero ustedes pueden revisarlo previamente en la página de posgrado. y ahí están definidos cuáles son los cursos de otoño, los de primavera y los selectivos que van variando todos los años. Y si quiero postular, ¿a quién me dirijo? A Natalia Garrido, que es la persona que va a dictar la tercera parte de la charla. Estos contactos, nosotros después se los vamos a compartir, aunque igual va a quedar grabados, pero son las personas que yo les hablaba antes, que son las coordinadoras de cada programa full-time y ellas son las personas con las que ustedes se van a relacionar directamente con la escuela de posgrado cuando se haya matriculado. Yo los voy a dejar ahí con Nati para que vea el tema de postulación. Voy a ver si puedo ponerla acá. No, no puedo. Ya veanlos. ¿Pero por qué se ve ahí? ¿No habla de eso? No, no me deja. Cierra. Y ahí para el lado. Para el otro lado. No me deja. Pero recién había aparecido. Es que porque la puse acá, pero tapa la presentación. La puedo poner en un circulito más pequeño. A ver si tomo la blanca. Cuando ella hable me va a aparecer. Ya, Nati, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí. Sí. Buenas tardes. Ya, dale nomás. Ya, perfecto. Bueno, gracias. Gracias a todo el equipo ahí en la sala P308. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes en esta charla que tiene que ver con la articulación, la postulación y que gentilmente César también nos acompaña en pregrado. Bueno, mi nombre es Natalia Garrido. Soy Ejecutiva de Admisiones de Postgrado. Yo voy a exponer sobre lo que se refiere a la postulación, los antecedentes que requieren ustedes y especificar cómo es el proceso. En una primera instancia, ustedes para poder postular tienen que ingresar, ¿cierto? De manera online para postular. Existe un link que tenemos en nuestra página de postgrado en donde usted ingresa los datos básicos que son el nombre, ¿cierto? Los datos personales, la carrera, la universidad y el programa al cual ustedes están postulando. Fíjense bien, cuando ustedes postulan tienen que escoger el periodo. En esa parte que está ahí al final dice, por ejemplo, Magíster en Finanzas, primer semestre de 2023. No así el Magíster en Economía porque es anual. Ahí hay que fijarse bien que tengan en marzo porque tenemos los otros programas, ¿cierto? Que también arrancan en el segundo semestre del año. Continuando con el proceso, una vez que ustedes, ¿cierto? generan este acceso, ¿cierto? Se va a generar, ¿cierto? Una clave para que ustedes puedan ingresar. Y el usuario. Y ahí de manera automática ustedes van a poder ingresar al contact y el sistema que nosotros tenemos para que ustedes puedan postular y subir su documento. De todas maneras, aquellos postulantes que tengan inconvenientes en postular o no llegar a la documentación, o no les llega el link, o la clave, o están confundidos, escríbanme, yo posteriormente le voy a dar mis datos, me escriben y podemos apoyarlos en el proceso. La idea es que nadie se queda fuera de que no pudo ingresar a la página o se cayó, etcétera, etcétera. Continuando, también, bueno, tal como lo decía César, ¿cierto? Al momento de haber egresado y contar con su licenciatura. Bueno, yo voy a hablar de los dos postulantes, ¿cierto? El postulante que es de la facultad, que tiene su licenciatura, que está en posesión de ella y que cumplió efectivamente los créditos y está realizando la apertura de expediente en pregrado. Tal como lo dijo César también, ustedes tienen que realizar este trámite de manera presencial o, me imagino, de hecho, pregrado implementó en Webex también para que ustedes puedan tener esa sala de preguntas y abren el expediente. Esto no es automático con posgrado. Ustedes tienen que estar en plena continuidad en este proceso para que se pueda generar esta licenciatura. Tampoco nos llega desde pregrado de manera automática la licenciatura. Ustedes tienen que también, les va a llegar a miuchile.cl y ustedes tienen que bajar esta licenciatura y a posteriori me tienen que enviar a mi correo la licenciatura. ¿Ya? Aquellas personas que son externas, llámese de otras universidades en Chile, me tienen que enviar la copia del original, una foto del original con la copia legalizada. ¿Ya? De esta manera se va a poder validar este título. En otros casos, otras universidades tienen el QR. El QR también nos sirve o el código de verificación de este título. Si son extranjeros, tienen que tener la imagen del título original y el apostillado. Hay varios países, ¿cierto? Que algunos no están en el Haya, entonces por eso es que estamos siendo súper prolijos con respecto a la validación de título. Y lo otro también, que no es menor, tienen que tener mínimo ocho semestres de acuerdo al decreto de posgrado, de duración máxima de, digamos, mínima de la carrera. Ocho semestres. Y tienen que tener la licenciatura. Si ustedes no tienen la licenciatura para postular, lamentablemente tendríamos que esperar el segundo semestre del 2023. ¿Ya? Ahora, las clases se inician el 6 de marzo del 2023. Es día lunes. Y para poder postular y optar a la rebaja arancel, el plazo es hasta el 30 de noviembre del 2022. Y sin rebaja arancel, hasta el 30 de diciembre del 2022. Mi sugerencia es siempre que postulen con mucha anterioridad y con anticipación. Si ustedes pueden postular ahora en octubre, no hay ningún inconveniente. Yo igual estoy recepcionando los antecedentes porque esto se demora aproximadamente cuatro semanas. Primero, en recepción de los antecedentes. Después viene la validación de los títulos y las notas. También tener el ranking de egreso. Y también viene el proceso de la entrevista. Y lo que es más, quienes más se demoran siempre son los recomendadores. Cuando quieren ustedes avanzar en su proceso, las personas que más se demoran siempre son los recomendadores. Así que yo ahí, para que ustedes puedan acelerar el proceso. Respecto a los antecedentes para postular, bueno, usted ya en un formulario de postulación. Luego está el tema de la licenciatura. Es que yo hacía hincapié, tanto los de FEN, ¿cierto? Posesión de la licenciatura. Si son de otra universidad, el título original, la fotocopia legalizada, código de edificación, si es que lo tiene la universidad. Ese código de edificación tiene que estar vigente porque hay muchos, algunos caducan. Así que algunos me han presentado los títulos con código de edificación, pero esos ya están obsoletos. Hay que, tiene que estar actualizado. Y en el caso de los postulantes extranjeros, tienen que tener el apostillado sí o sí. Si no, también en su defecto pueden quedar para el segundo semestre, así que así lo amerita. Luego las notas, para los alumnos de la facultad, nosotros podemos hacer la bajada del sistema de las notas. Y los externos, obviamente, tienen que presentar su certificado de notas con la duración de la carrera que yo le hacía hincapié de ocho semestres. Si es nivel técnico de seis semestres, no nos sirve, de acuerdo al decreto de posgrado. Y también lo mismo, los postulantes extranjeros tienen que enviar el certificado de notas, también como corresponde luego a la universidad y que acredite, ¿cierto?, la duración de la carrera. Continuando con los antecedentes, tenemos el ranking de egreso. El ranking de egreso es súper importante, y aquí me quiero detener un poquito, porque esto influye, ¿cierto?, en el otorgamiento de la rebaja de arancel. El ranking de egreso es súper importante para que ustedes puedan reflejar la posición relativa que ustedes tienen en relación a sus compañeros de la promoción. Si están dentro del 20%, se les va a otorgar un porcentaje que está definido en esta resolución y, de acuerdo a ese porcentaje, ¿cierto?, se les va a otorgar en relación al valor, se les va a dar en una carta financiera el valor al final a pagar. Asimismo, si ustedes, si algunos postulantes, su universidad no emite el ranking de egreso, van a tener que solicitar un correo, ¿cierto?, formal o un documento formal de la universidad que efectivamente no lo emite. No nos sirve si el alumno dice, mi universidad no emite el ranking de egreso, tiene que ser un documento formal y oficial de la misma universidad, para poder acreditar que efectivamente no otorga este documento. El currículum, siempre es importante que ustedes me envíen el currículum actualizado, pueden incorporar trabajo voluntario, las prácticas profesionales que han realizado, algunos trabajos también que han de part-time con algún profesor, trabajos de investigación, las ayudantías también son importantes, entonces todo esto les va dando un valor agregado a la presentación de su currículum. Y en definitiva, aquellos que tienen experiencia laboral en full time, nosotros solicitamos como mínimo, o sea, tienen que tener como máximo, ¿cierto?, dos años de experiencia laboral. Si es ya más de dos años en el área, ya podríamos estar hablando de un evening o un weekend. Es importante que lo tengan también a considerar, siempre y cuando sea esta experiencia, ¿cierto?, laboral del área. Si son de marketing y fueron, no sé, analistas de marketing, si ya tienen cinco años, eso ya correspondería a clases los fines de semana y ahí entramos en otro perfil del postulante. La carta de interés, esa carta de interés va dirigida a cada director del programa que ustedes quieran postular, es una carta breve, no existe formato, ustedes pueden ahí manifestar las expectativas que tienen relación al programa, cómo se ilumbran ustedes con el magíster en un futuro, y cuáles son, ¿cierto?, sus objetivos en el programa y qué es lo que esperan también del programa, como aporte, ¿cierto?, tanto ustedes aportando el programa como viceversa, ustedes también en su carrera, ¿cierto?, profesional y laboral. La foto digital no es menor porque, en definitiva, esta fotografía tiene que ser actualizada. Si son alumnos de la facultad, a mí no me sirve el alumno o la alumna con fotografía de primer año de pregrado, porque obviamente han cambiado mucho los alumnos, entonces tiene que ser una fotografía actualizada, porque algunas veces, si es que tienen, todavía seguimos con hibres, obviamente como ya en la normalidad, le va a permitir identificar el profesor una nota, ¿cierto?, que es la que ustedes participen en alguna clase, el profesor va a poder emitir una nota identificando, ¿cierto?, quién es la persona que participó en la clase. Y también, si pasamos ya netamente a presencial el próximo año, obviamente se genera un biobook donde van todas las fotografías de los alumnos y sus datos. Por eso es que es importante identificar al alumno, ¿cierto?, cuando ya está matriculado en el programa, tiene que tener su fotografía. A posterior, ¿cierto?, después tenemos la cédula de identidad, que tiene que estar vigente por ambos lados, y igual todavía existe un decreto que por este año sigue vigente el carnet de identidad, pero en el momento de matricularse, ya en enero, el carnet de identidad tiene que estar vigente para que ustedes puedan completar su matrícula, ¿ya? En el caso de los extranjeros, tienen que tener su pasaporte vigente al ingresar al país y, obviamente, para emitir su carta. Sobre todo aquellas personas o postulantes, ¿cierto?, que van a postular al Magisterio de Economía, Análisis Económico, porque ustedes están a veces postulando la Becanit, y en Becanit se va a emitir una carta de aceptación, y en esa carta tiene que ir el número de pasaporto de la cédula. Por eso es que es importante que tienen que estar ciertos documentos vigentes. Las cartas de recomendación. A ver, aquí también me quiero detener un poquito, porque la carta de recomendación no es una carta escrita, no es un correo electrónico, no es un documento en PDF, sino que es lo siguiente, ustedes a mí me entregan el nombre de la persona, un correo electrónico, el cargo de la institución, y nosotros activamos un link. Ese link le va a llegar al recomendador para que conteste un formulario. Y en ese formulario va a ir una serie, ¿cierto?, de preguntas, y donde él va a destacar sus competencias, las habilidades que ustedes tienen para poder ingresar al programa, y que no van a desertar del programa. Esa es la idea, es un link confidencial entre la escuela de posgrado y el recomendador. Así que se lo tengan súper presente, ustedes no tienen que enviarme un correo, ni ser como intermediario en esta parte. Bueno, de todas maneras, la carta de recomendación se genera y se le envía al recomendador desde el correo eposgrado.fem.chile.cl Es un correo genérico de la escuela de posgrado, no llega como Natalia Garrido, para que ustedes tengan eso presente. Y también advertir, cuando yo lo active, yo les voy a avisar a ustedes para que ustedes después, a posteriori, le indiquen al recomendador que ya se le envió el correo a contestar. El número 10 es el seguimiento de homologación de cursos. Para aquellos que son, tal como lo decía Bárbara, cierto que ustedes, cuando adelantan cursos del Magister, esos cursos, ustedes los llenan en un formulario que nosotros activamos de manera online, le llega a usted a su correo electrónico, y ustedes llenan este formulario planteando una propuesta a la escuela de posgrado para que le pueda convalidar el director junto con el comité académico. Ahí el director junto con el comité tiene la opción de decir que sí o que no. ¿Ya? También está contemplado los cursos de formación básica o nivelación, también como se denominan, más los cursos que están realizando en el Magister. De todas maneras, cualquier duda de ustedes me escriben si tienen duda para llenar el formulario, si tienen alguna duda con las obras, con los créditos, el código, etcétera, nosotros siempre estamos apoyando en ese proceso porque evidentemente hay que un formulario mucho más técnico, pero lo estamos trabajando para que sea mucho más amigable. Y en el caso de los externos, también tenemos el mismo formulario y en ese caso ustedes como alumnos externos tienen que adjuntar, si quieren que les convaliden, ¿cierto? En esta propuesta adjuntar los sílabos para que el director y el comité puedan revisar los contenidos, el programa en sí que está, digamos, en el mismo nivel o haya abordado los mismos contenidos que la misma facultad. ¿Ya? Y, bueno, un seguro de salud que no es menor, aquellas personas que son del extranjero tienen que tener contemplado un seguro de salud durante la permanencia en el magíster. Quiero hacer dos menciones también que antes del proceso quiero indicar dos cositas. Digo el seguro de salud o la permanencia porque de acuerdo al decreto, al reglamento interno de la Universidad de Chile, la permanencia mínima es de un año y la permanencia máxima de acuerdo al, digamos, al reglamento interno son tres años. Entonces, si el alumno va a estar tres años porque le probó algún ramo, etcétera, haya pasado cualquier situación, tiene que tener este seguro de salud sí o sí, en caso de emergencia, alguna situación que le ocurra. Y lo otro importante también de los alumnos de la facultad, tienen que tener también contemplado la apertura expediente, la licenciatura, e importante lo que dijo César, porque tienen que tener la posición. Entonces, si las clases comienzan el 6 de marzo, no se olviden que en febrero existe el receso universitario. Y si van a realizar cursos de verano, lo que nosotros estamos revisando son los plazos de entrega de las licenciaturas. Si la clase parte del 6 de marzo, la idea es que ustedes queden matriculados en enero. Eso es súper importante que ustedes tengan súper claro que la licenciatura tiene que estar antes de ingresar en la clase. Y aquellos casos que son semestre-verano o que están realizando su práctica profesional o como decía César, les queda un ramo libre, eso va a tener que ser autorizado por la jefa de asuntos académicos en relación a esas excepciones. Continuando, respecto del proceso, la verdad es que un proceso viene a mi garen, yo trato de ser súper proactiva y acompañarles en el proceso. Y la verdad es que para nosotros durante pandemia, hubo muchos alumnos que no tenían internet, tenían una serie de situaciones, sin embargo, pudimos lograr que todos postularan, nadie se quedó afuera por tema administrativo, así que seguimos en esa misma lógica, la calidad de servicio por parte nuestra está y tenemos todo un equipo detrás que nos está acompañando para poderles ayudar en el caso que no tengan internet y ustedes me pueden ir a ver también el primer piso del edificio Z y presentarme los documentos y poderlo ayudar. Entonces, ustedes presentan los antecedentes, los que revisamos anteriormente, después viene una prueba de test, es un test, digamos, de lógica matemática y comprensión de lectura, son alrededor de 30 preguntas de manera aleatoria, tienen que tener un porcentaje en ese test y si les va bien, obviamente, continúan avanzando en el proceso. Luego de ello viene la entrevista personal en donde se deriva todo lo antecedente al director del programa para que evalúe su antecedente y pueda emitir después junto con el comité académico la resolución si estará admitido de manera condicional o de manera definitiva. Condicional puede ser, por ejemplo, alguien externo, un agrónomo que quiere ingresar a Magister Análisis Económico y tiene que rendir los cursos de nivelación. Entonces se le extiende una carta condicional que si aprueba su curso de nivelación puede ingresar, por ejemplo, en julio del 2023. Dado que tiene que hacer estos cursos el primer semestre del 2023 o lo tiene que hacer en verano para ingresar en marzo del 2023. Y así, en el caso de algunos alumnos de la facultad a veces tienen el tema de las cartas de recomendación alguna pendiente, pero eso también tiene un límite. Obviamente tiene que tener ok antes que comiencen las clases y en este caso el lunes 6 de marzo. Todos los programas exigen las cartas de recomendación, todos, el MAE, Finanzas, Marketing, MGPDO, el MAE y el Magister en Economía. Todos los programas de Fullden tienen las cartas de recomendación, las cartas de interés, su licenciatura, la cédula vigente, el pasaporte vigente, tiene que estar todo en regla y cumplir plenamente los requisitos para poder postular y completar la matrícula. Lo otro que es importante también que quiero hacer hincapié, el examen de grado. El examen de grado no es requisito para ingresar al programa ni tampoco hacer la articulación. Eso también para que lo tengan ustedes a consideración. Como lo decía César, ustedes pueden aperturar el expediente y en ese minuto que cumplan todos los requisitos de pregrado, ustedes pueden elevar una solicitud en donde dicen yo cumplí los requisitos para obtener mi licenciatura y puedo elevar una solicitud para que yo pueda obtener mi licenciatura sin haber rendido el examen de grado. Siempre y cuando hayan cumplido todos los requisitos de pregrado que lo va a enviar César en el link que le explicaba que tienen que tener los créditos, etcétera, etcétera, y tener todo ok para que puedan estar en posesión de esa licenciatura. También lo otro importante que les quiero mencionar, bueno, avanzando con la siguiente, aquí está mi contacto que yo les quiero indicar nagarrido arrobafen.chile.cl yo estoy ubicada en el primer piso del edificio Z para que me vayan a ver, yo feliz de ayudarles, yo frecuentemente estoy viendo los martes, miércoles y jueves, espero empezar a ir todos los días, lamentablemente justo hoy tuve una situación de COVID, así que no pude estar en esta charla de manera presencial, pero sí, yo voy a estar ayudándole, igual si no puedo estar, voy a estar online trabajando para que ustedes puedan concretar su matrícula finalmente. Así que yo lo invito cordialmente a que postulen, porque los programas FULTA en sí vienen, cierto, son de la facultad, cierto, pero ofrecen varios beneficios, tal como lo decía Bárbara, ahorran tiempo, tienen precios preferenciales, pueden homologar, tienen también estos precios preferenciales, ustedes por ejemplo van a obtener en uno año más, dos o tres años de experiencia laboral, a ustedes les va a significar más de 400 UF, sin embargo, en este minuto los alumnos de FEN pagan 210 UF en los programas, a excepción del Magítero en Economía que son 240 UF, a excepción del Magítero en Control de Gestión que son 305 UF y de acuerdo a los créditos, a ustedes se les rebaja ese valor, así que yo lo dejo cordialmente invitado, aprovechen esta oportunidad, aprovechen esta posibilidad que tienen en la misma facultad, están con los mismos profesores y la verdad es que les va a significar un trampolín súper importante para su crecimiento profesional, así que yo feliz de poderles ayudar con pandemia o sin pandemia, así que siempre vamos a estar apoyándolos, así que bienvenido a todos y matricúlense para marzo, no se van a arrepentir, les envío un cordial saludo a todos, gracias. Muchas gracias, Nati, ahí te veo atrás, voy a pasar entonces a las preguntas, tenemos algunas preguntas ya en el chat y luego pasamos si es que la gente aquí presencial tiene alguna consulta, entonces Paloma dice me gustaría saber si la práctica profesional se puede convalidar. La práctica se habla de reconocer tanto cursos o prácticas se podría reconocer depende del programa al que estás postulando, en el caso del Magister en Marketing es un programa que sí tiene a ver esa posibilidad, los otros Magister hay que revisarlo con los comités a ver si lo aceptan, pero es posible revisarlo, o sea, ¿por qué es necesaria una previa revisión del comité académico? Porque tienen que asegurarse de que efectivamente lo que un alumno hizo durante su práctica podría ser equivalente a un curso, tanto por carga como laboral o académica como por contenido, así es que es una suciera evaluación del comité. Gracias. Nicolás nos dice ¿qué pasa si tomo cursos de Magister durante el noveno y décimo semestre y después no me aceptan en el plantel? ¿perdería un año en pregrado y tendría que hacer la práctica profesional? En el noveno, cuando tú terminas el noveno semestre es donde haces el proceso de postulación que indicó Natalia. Entonces, por eso la malla está puesta en ambos tracks, en ambas maneras de titularte, en el que tú puedes hacer cinco cursos de Magister o de pregrado. En este caso, si tú hiciste los cinco de Magister en el noveno semestre y no te aceptan en el programa, y creo que ocurre muy poco con los alumnos FEN, tú en el décimo semestre deberías hacer la práctica profesional. Ahí es donde tienes que decidir si te titulas por el track del Magister o por el track de práctica. Pero eso no quiere decir que si no te aceptan en el Magister no quiere decir que perdiste cinco cursos que hiciste en el noveno semestre. En el décimo no puedes hacerlo porque ahí tú ya tienes que saber si es que te aceptaron en el Magister o no. Porque tú podrías hacer los diez cursos no seguir el Magister que puede ocurrir. Podría ocurrir alguien que tome y tome cursos de Magister y no se matriculó nunca en ningún Magister y se titula como alumno de pregrado sin el Magister pero por ese track lleno de cursos de Magister en el fondo. Eso podría ocurrir entonces igual no se pierde. No es requisito para titularte del pregrado ser estudiante del posgrado. ¿Ya? Obviamente la idea es que tomes la decisión dependiendo de lo que quieres hacer más que como de que chuta no me aceptaron y por eso salí con diez cursos y sin Magister y eso siempre ocurre como mencionaba Natalia que ocurre entre medio de los semestres en donde tú haces el proceso de postulación mandan todos los papeles que mencionó Natalia y ahí te dicen sí o no y ahí tú puedes tomar la decisión si hacer la práctica profesional o seguir con el décimo semestre del Magister nunca nos ha ocurrido que se pierden en comillas los cursos no porque no es requisito titularte para que te titules del pregrado es ser aceptado en el posgrado ¿sí? Gracias Alejandro nos pregunta si la articulación se aplica a los alumnos que vienen de otras áreas humanistas ciencias artes y de otras ingenierías ya lo que pasa es que nosotros acá en esta charla estamos hablando de la articulación en la escuela o sea la facultad esto es articulando la escuela de pregrado con la escuela de posgrado de la FEN pero eso no quita que un alumno que se matricule en un magister de donde sea que venga incluso de otras escuelas que no sean de negocio podrían reconocer cursos por supuesto el reconocimiento de cursos es un derecho que establece la universidad que lo puede realizar cualquier alumno al postular o magister en nuestra escuela de posgrado y es una solicitud entonces está sujeta a lo que evalúe el comité académico entonces independiente de donde vengan de que carrera vengan de otras carreras de pregrado de otras áreas incluso el reconocimiento se puede solicitar gracias Nicolás también nos pregunta sobre la carta de recomendación dice no es necesaria presentarla en el empalme sino que se envía después de obtenerla la licenciatura lo que pasa es que la carta de recomendación es un requisito de postulación entonces no tiene nada que ver con la articulación como tal o sea la articulación es cuando el alumno está tomando cursos de posgrado siendo alumno de pregrado pero la carta de recomendación es un proceso que se realiza o sea uno de los requisitos para la postulación al magistrado gracias Sebastián Mejías en quinto año se paga arancel de pregrado o posgrado eso es importante si bien nosotros en esta charla no hablamos de temas financieros porque va a ser súper abordado en la charla el día viernes durante el semestre 10 suponiendo una articulación como nosotros la ideamos que en el semestre 9 ustedes comienzan a articular y en el semestre 10 se matriculan en posgrado y por lo tanto pertenecen a ambas escuelas al mismo tiempo ustedes deben cumplir tanto con lo académico como con lo financiero en ambas escuelas entonces eso implica cumplir con los aranceles cumplir con las notas con los cursos y que se yo hay una diferencia así entre pregrado y posgrado respecto a los financieros porque en pregrado ustedes van pagando como por semestre que van realizando y por supuesto pagan su matrícula anual y que se yo pero en posgrado ustedes pagan por la obtención del grado académico entonces ustedes al momento de matricularse tienen que dejar definido cómo se va a realizar ese pago si va a hacer cuota a través de qué medio y que se yo todo ese detalle se puede lo puede revisar el viernes pero ustedes van a pagar por el grado académico independiente si se van a tomar un año o tres que es el tope máximo seguro que establece el reglamento entonces no van a ir pagando como por cuánto se demore eso es importante gracias César nos pregunta dice que tiene una duda sustancial dice no sé si para el próximo año es recomendable postular al magíster o tirarse al tiro al doctorado mi pregunta es qué tan factible es si lo recomendaríamos cuáles son las ventajas o desventajas yo ahí le diría a César primero no sé si está hablando del doctorado en administración del doctorado en economía asumo que es economía entonces César conéctate a la charla de mañana a las 12 tenemos charla del magíster en economía y pregúntale al profe probablemente él te diga que primero el magíster y después el doctorado pero veámoslo con el profe y complementando la respuesta de Nicol depende si eres alumno de peregrado si eres alumno de peregrado absolutamente recomendable hacer el magíster difícil que te acepten el doctorado no va a ocurrir y si es y si es un alumno no FEM va a depender de tu historia académica que tienes en la universidad donde las hayas realizado tus notas ránquiles sí una acotación perdón para César también lo importante que hace el director generalmente nosotros le enviamos lo antecedente para que haga una evaluación previa si os gusta César me puede escribir en agarrida arroba fén punto chile punto cl y me envía tu antecedente el currículo las notas tu título en qué universidad y él da un primer feedback de hecho si tú tienes que hacer por ejemplo cursos de nivelación si tienes que hacer algún magíster del área de economía él te va a decir cuál a lo mejor el Má que tiene una visión más práctica o el Má que tiene una visión más teórica ahora va a depender de cuál doctorado quieras hacer tal como lo decía Nicole probablemente sea el doctorado en economía y lo otro importante también en otros casos cuando no son los cursos de nivelación el profesor y el comité determina realizar un examen de admisión yo tengo el temario donde contempla todas las áreas que involucra el magistrado en economía que también te lo puedo enviar así que César escríbeme yo te puedo enviar eso antecedente a priori a la charla de mañana para que tengas un poquito más de manera más preparada tus consultas incluso te puedo enviar el correo del profesor y asistir a la charla obviamente mañana gracias Nati sigo con una pregunta de Valentina Carmona dice para poder homologar los cursos de pregrado primero tendría que cursar todo el quinto año antes de postular al posgrado lo primero es que hay cursos nivelatorios que es lo que mencionaba Barbara en esta división de los tres de los tres grupos de cursos en los magister cuando tú quedas en el magister cuando eres aceptado en el magister tienes que pedir homologar esos cursos nivelatorios y después cuando después del décimo semestre cuando ya hiciste los cursos siendo alumno de posgrado tienes que pedir homologar esos cursos al pregrado entonces son dos solicitudes de homologaciones distintas porque por ejemplo hay un curso que tiene no sé management cero uno no sé lo que sea y tú hiciste gestión de empresa negocio uno negocio dos negocio tres que era lo que explicaba Barbara y eso se homologa algunos de esos cursos se va a homologar por este introductorio que está enfocado para quienes quieren hacer estos magister pero que no vienen de las áreas de economía y negocio a grandes rasgos ¿sí? entonces una homologación es la inicial cuando tú ya eres aceptado en el magister para estos cuatro cursos normalmente introductorios y otra otra solicitud es la que se hace cuando tú siendo alumno de posgrado quieres homologar los cursos al pregrado para obtener el título en el pregrado ¿sí? esas son las dos homologaciones que hay que hacer solicitudes de homologación ya siguiendo siguiendo con eso Isaí nos dice el proceso de postulación para alumnos que hacen articulación alumnos que ahora están en el octavo semestre y quieren hacer articulación en el semestre nueve y diez ¿sería a finales del año dos mil veintitrés o se hace a finales de otoño dos mil veintitrés? a finales de otoño dos mil veintitrés o sea si ahora en primavera dos mil veintidós están terminando su semestre ocho entonces comienzan a articular en otoño del próximo año la obtención de la licenciatura va a ser en el primer semestre si es que realizan su apertura de expediente y qué sé yo y ya para primavera el dos mil veintitrés pueden hacer la postulación lo que según la ANATI nos indicó tienen que hacerlo con anticipación entonces apenas ya tengan la apertura de expediente se acercan a admisión a hablar con la ANATI y empiezan a recopilar todos sus documentos ¿Puedo hacer una pregunta siguiendo esa misma línea? Sí, por favor es que mencionaron que como el término del proceso de postulación es como noviembre para otoño del 2013 para la rebaja noviembre era postular a la rebaja para diciembre y diciembre pero para otoño si vas a postular para otoño si quieres para primavera se hace unos meses antes de julio pero también mencionaron que por ejemplo el magisterio en economía tiene solo una entrada anual y esa es en marzo si no me equivoqué si quieres realizar el empalme o lo que sea no el empalme el proceso de postulación debería ser terminando el noveno semestre según entiendo pero la entrada magister es solo en marzo como que esos plazos no los entiendo es que mira en el caso del magister en economía efectivamente formalmente su ingreso es una vez al año que es en marzo pero de manera informal si por ejemplo un alumno tomó todos los cursos del magisterio en economía los obligatorios uno o dos lectivos del magisterio en economía durante otoño y claro durante ese mismo semestre está obteniendo su licenciatura se puede conversar con el comité para que haga su ingreso en primavera el tema está en que el programa se vende de manera anual porque ese programa tiene cursos que son requisitos entonces los del segundo semestre son la parte dos del primero entonces por eso tiene esa entrada que es anual que no pasa en los otros programas que si bien en otoño y en primavera tienen cursos obligatorios como que no viene a uno seguido del otro ¿se entiende? la economía es la lógica más del pregrado de micro uno y micro dos y así entonces por eso tiene esto de la entrada anual pero por supuesto que si ustedes como alumnos hicieron todos sus cursos obligatorios de otoño y quieren postular para la primavera se conversa con el comité se puede flexibilizar y que se yo pero es porque se vende el programa como anual porque es como un bloque es porque no te pueden dar micro dos micro uno debe ser la lógica entonces siguiendo como la pregunta inicial ¿cuándo sería el proceso el término de la postulación? ¿a qué fecha debería postular estando como en el noveno semestre? es que si tú por ejemplo para ahora si terminando este semestre supongamos el ideal sería que tuvieras tu licenciatura antes de iniciar otoño pero es poco probable que pase eso porque toma tiempo el tema de la licenciatura en el sentido de que tú aperturas expediente ahora si finalizas tus cursos de primavera este año aperturas el expediente eso se va a la casa central y es un proceso como formal entonces quizás no vas a obtener la licenciatura para otoño entonces no vas a alcanzar a postular listo entonces ahí puedes esperar hasta primavera pero sin dejar de en otoño hacer como que estás en el programa y tomar todos los cursos del magisterio en economía para que no te pierdas ese semestre ¿se entiende? y posturas para primavera ¿pero primavera como qué meses en particular? meses antes ahora si la postulación termina en noviembre y diciembre para marzo debe ser unos tres meses antes dos meses antes por lo menos mayo o junio lo que hacemos ahí en ese caso perdón para indicar a la persona que está consultando efectivamente hemos tenido excepciones particularmente como lo dice Bárbara que tienen un grado de avance importante ya en el magisterio de economía ya no les queda nada o ya prácticamente terminaron el tema de los cursos y lo que hacemos nosotros con el director Esteban Puente y el comité académico es que ustedes igual me envían un correo en marzo manifestando su interés de que quieran ingresar en primavera porque hay que pedir una autorización de que ustedes van a tener este grado de avance entonces por lo que va a revisar el director junto con el comité que efectivamente tienen buenas notas y califica para poder ingresar al segundo semestre entonces hacemos como una revisión previa para que tú te puedas asegurar que puedes ingresar en primavera y puedes postular para primavera 2022 en general siempre han postulado como en abril o mayo porque ahí debes hacer que tengan la licenciatura entonces ya y ahí usted tendría todos los antecedentes para poder ingresar en primavera no sé si se entiende como en mayo en mayo claro exacto en cuanto tú tienes que empalmar tienes que tomar todos los cursos obligatorios del ME en otoño y ahí vas a tomar las micro 1 las macro 1 la econometría 1 y un lectivo algo así método cuantitativo estoy tomando estos cursos pensando en matricularme en primavera entonces así te va conociendo un poco el director y así te va acertando el programa ahora me voy a poner en la situación en donde se te olvidó hacer esto de conversar con el director y filo tomaste en otoño todos los cursos si no postulas para primavera puedes postular para otoño del siguiente que sería el año 6 cierto y como tú ya hiciste en otoño y en primavera del noveno y décimo semestre todo tu magister pero no te matriculaste hiciste todos los cursos y que se yo bueno todos esos cursos van a ser reconocidos cuando te matricules solamente que vas a tener que esperar más para obtener el título del magister por tener que estar un año como alumno regular pero ojo que ese año mínimo un segundito ese año mínimo como alumno regular en Puebla no implica un año tomando cursos es un año como alumno regular o sea haber pagado mi matrícula y yo por supuesto que voy a tener un curso o la tesis el taller de tesis que se yo pero si tú hiciste todos los otros cursos se te reconocen si fueran 14 esos cursos igual son unos no hay como un máximo no si hay un máximo esa era una de las preguntas si hay un tope máximo por eso depende de cada magister en los de economía es como entre 7 y 8 depende del magister no pero lo que voy es que podrías avanzar muchísimo o sea es que cuando tú te matricules se te reconozcan todos los posibles en el EME nadie toma más de 4 de posgrado imposible nadie lo hace a lo más es 8 y toman 2 electivos del pregrado para poder salir del pregrado porque si tomáis 5 del EME no lo terminas votando ya primero con eso mismo porque yo estoy o sea ahora estoy un 5 años y tomáis todos estamos del magister o sea no estoy en ese momento porque la gente dice mi idea es como postular ahora pero sobre el financiamiento ¿se mantiene igual ese precio de pregrado? si porque eres alumna FEN no es como alumno FEN en el semestre 9 alumno FEN en el examen 6 fue alumno FEN pregrado entonces lo puedo hacer igual se reconoce todo y claro puede pasar un año con los topes que mencionabas para de cada programa si eso que pasa en el año claro entonces si uno está en la misma situación del que preguntó que este semestre 8 termina todo el pregrado entonces al final de este semestre uno tiene que mandar a abrir expediente si de licenciatura eso es como al final de noviembre el tiro manda para no te pongan la nota de todos los cursos tu malla dinámica que están todas las mallas en verde están todos los cursos en verde y después uno si fijas uno en el caso de la economía de semestre 9 al 10 o sea como FUIO por ahí tiene que postular en abril escríbele a Natalia si tú ya tienes los primeros los cursos del primer semestre cuando los tengas inscritos escríbele a Natalia si eso es 15 de marzo 15 de marzo escríbele si claro porque es mejor poderte contar si estás muy interesado si estás interesado en hacerlo mejor que Natalia te tenga en su base de datos inmediata no antes posible entonces incluso nosotros solicitamos perdón de hecho nosotros solicitamos estas reuniones con el director para que pueda caso a caso lo ve y él después incluso les dice ya ok te dejo autorizada pero sujeto a las notas y ustedes pueden postular en todo el proceso tal como dice César mientras me anticipaba mejor y el director tenga conocimiento de que ustedes quieren ingresar en primavera entonces revisa si no tranquilo si en el fondo es eso que me escriban y que yo después derive al director y si se necesita una reunión con el director de un problema la idea es que ustedes puedan estar informados y pueden ingresar efectivamente con las autorizaciones correspondientes con sus notas y con toda la base que implica de hecho Omar Ramos de otoño 23 va a ser post año nuevo ya o entonces tú ya el 15 de enero tú ya vas a saber que si te dieron los cursos del del magíster en economía entonces el 20 de enero escribí a Ana Natalia así tal cual el magíster el magíster el magíster el magíster en el máster y ¿cómo se llama? hablé con Natalia hace una semana y estaba con la posibilidad de tomar el méxico en verano pero me decían que en verdad igual que me tienen las notas para marzo es difícil entonces estoy viendo la posibilidad de qué pasa si es que yo estoy en mi noveno ahora mi noveno sería que mi quinto mi décimo sabés en mi noveno qué pasa si yo tomo el magíster no, en el caso no vaya en marzo lo tomo en ¿cuánto? en mayo para primavera ¿qué pasa? para marzo para demás ¿el magíster en marketing? sí pero es que ese tiene entrada en primero y en segundo semestre entonces tú si te vas a marzo para primavera no pasa nada lo único que va a pasar en tu caso es que en otoño como que vas a tener pocos cursos pero porque al final es un tema necesito nada más para que se sientan eso porque no pasa poder tener licenciatura para otoño porque no alcanza porque y en verdad la gente que hace verano no alcanza a aperturar el expediente que la casa central responda y que llegue antes de marzo porque febrero no cuenta entonces probablemente no vas a alcanzar pero sí para primavera entonces para nosotros no va a pasar nada o sea como escuela en el sentido en el que te vas a matricular después nada más pero para pregrado vas a cumplir con todos tus requisitos después entonces o sea por ejemplo yo ahora con primavera tomé un tope de magister que puedes tomar y como encima me quedaría otro me quedan cuatro tres litros entonces ahí los tomo como sí te sigues adelantando nada después se te reconoce yo tenía un miedo que me decían que tenía un tope con este delante delante hay un tope hay un tope pero en el peor de los casos porque en el caso del magister son 14 cursos y el tope son 13 entonces imagínate que te reconocen 13 y te va a quedar uno pero si o si estando en postgrado vas a tener que hacer tu taller de tesis y tu tesis porque eso no se hace jamás siendo alumna pregrado solo postgrado y si hay uno que no se te reconoció también vas a tener que hacer ese curso entonces tendría que por ejemplo el primer saludo bajiste entonces estés haciendo tu tesis y tu arte y estés haciendo ese curso que te faltó por reconocer pero yo estaba en el mínimo un año no tomando curso sino que siendo alumna regular ¿qué significa eso? que por ejemplo si tú te vas a matricular en primavera el próximo año hasta primavera el siguiente año tienes que permanecer con los alumnos o sea nosotros no te podemos entregar el título antes ¿verdad? pero puede ser que durante el otoño en el siguiente año no tengas curso porque ya completaste tu magister pero tienes que esperar para poder obtener el grado el segundo año y te podría demorar un año y medio pero exacto acá hay otra tengo una confusión porque yo estoy en mi décimo semestre tomé seis ramos de magister del MAE ahora lo estoy dando entonces voy a hacer un empalme supuestamente al revés pero aún no puedo abrir expediente porque me falta una práctica que voy a terminar a mediados de febrero no puedo empezar en el otro año es poco probable que entrase a tener su licenciatura para magister entonces tendría que ser para primera vez ahí tengo un problema porque yo ahora ya tomé los ramos de no pasa nada vas a estar adelantando tu magister ¿cuándo lo darás? porque ahora tengo seis ramos me quedaría uno dando vueltas para el próximo semestre tendría que postergar el otoño aceptan no, son dos pero solo me van a aceptar ocho dijeron ocho o siete entonces me queda uno o dos ramos como para otoño y tendría que empezar con después ramos que ya he dado pueden ser electivos es que hay un límite hay un tome de reconocimiento pero mejor envíame un correo y digo podemos dejar en el chat lo vamos a dejar y así para analizar como tu caso porque cada alumno toma distintos ramos entonces es mejor con lo caso a caso tengo seis ramos del magister entonces si entro ya el segundo semestre del próximo año van a ser ramos que estoy dando ahora entonces me va a pasar un poco como un semestre hay electivos lo que pasa es que si tomas decir ramos no son todos obligatorios o sea entonces tomas unos obligatorios y otros que son de profundización del MAE entonces si tuvieses que tomar más cursos del MAE porque hay uno que no se te reconoce porque si en siquiera como uno o dos que no se reconoce depende del porcentaje que cada programa tomas otro el estilo si ya tomas de los obligatorios no te van a hacer tomar de no los obligatorios incluso también lo que pasa en economía y también en otros magister que ustedes pueden tomar cursos de otro magister por ejemplo la gente de economía normalmente toma cursos que son de magister en finanzas porque no sé el tema es interesante de repente vienen profesores invitados que son súper entretenidos que se yo y ustedes lo solicitan en el comité de que ese curso sea reconocido como un curso de profundización pero no es como que vas a tener que dar el mismo curso dos veces eso no va a pasar no pueden tomar cursos de la semana internacional que es algo que viene después que son dos por uno entonces hay opciones de cursos distintos pero al menos para el próximo año en marzo no voy a poder empezar con valor un poco probable que la gente que nos gacha los tiempos realmente que demora la atención de la licencia y porque tu supervisor tiene que enviar la nota de tu práctica y eso si tú terminas la práctica el 15 de febrero la van a dar el 20 25 y marzo y las clases empiezan el 6 y marzo terminó en diciembre hasta hay 3 2 2 meses pero por mientras puedo avanzar un par de ramos y lo que pasó es que tomaste hartos ahora pero bueno estoy con sobrecarga de eso así no pero una vez que tú ya estés articulada dentro del programa puedes revisar con el director de tu programa si es que algún curso puede ser tomado no lo formado porque de repente pasa que no sé un alumno se atrasó en algún curso obligatorio pero tiene todos los otros obligatorios entonces para que no te atrases completamente puedes darle en otra versión eso se puede conversar pero si no estás dentro pero estás articulando pero pensando en matricularte en un siguiente semestre conversa con el director para que él esté al tanto de lo que tú estás haciendo y lo súper cortito los cursos de la semana internacional van todos los estudiantes de la escuela de posgrado full time executive y de doctorado también entonces ahí también hay una relación un networking que uno puede hacer con estudiantes de otros formatos de enero y julio yo voy a dar mi última vuelta porque había empezado en hacer algunos trabajos notarios pero todavía terminé mis mañas de pregrado de pregrado ¿puedo sobre tomar crédito? no pero puede congelar sí o sea que vaya a estar tienes que abrir expediente de título ah como que ya está y no no puede tomar más sí pero mejor enviar un correo y hacer un examen si termino mi carrera ¿puedo esperar un empezar el otro año? sí claro considera los ramos de un magisterito que ando haciendo algo no es que caduquen o sea obviamente caducan después de no sé un tiempo que cambia la malla del magister por ejemplo pero un semestre no ayuda financiera de alumnos PEN ya no existe porque por ser alumnos PEN no es por haber articulado como tal sino que por ser alumnos PEN de pregrado PEN tienes un precio de 100 ah perfecto sí sigamos con las dudas sí voy a seguir con el chat porque ayer en el chat tenemos varias personas conectadas más hay 30 conectados todavía entonces Oriana dice hola una pregunta si estoy en octavo semestre y todavía me queda un libre pendiente ¿podría tomarlo en noveno semestre para luego postular al postgrado? a ver de nuevo estoy en octavo semestre y todavía me queda un libre ¿podría tomarlo en el noveno semestre para luego postular al postgrado? en el noveno el libre requisito para abrir licenciatura entonces si tú vas a tomar el libre en otoño y vas a postular en primavera en mayo o junio sí porque vas a completar tu licenciatura a fin del otoño vas a comenzar a ser alumna del postgrado si es que te aceptan en primavera pero igual va a estar justo con el tiempo continuación pero si lo podía hacer en verano mejor ya yo tengo la misma situación mi viaje me falta un libre igual y lo que hay que hacer era tomarlo ahora en verano verano y así abre el expediente y no sé cuánto se fue el proceso pero supongo que ya si en julio está sí sí absolutamente yo te recomiendo lo mismo que el compañero lo que pasa es que cuando nosotros definimos los periodos máximos de postulación Nati siempre tiene una fecha tope respecto a la fecha en la que a ti te dieron como que te iban a entregar la licenciatura entonces cuando tú abierturas tu expediente te tienen que dar una fecha estimada entonces con esa fecha estimada nosotros ya podemos trabajar como escuela podrá decir ya está dentro de nuestra fecha tope máxima de postulación entonces ya estás y tú ya estás como en proceso de porque como para nosotros solamente es un requisito la apertura sabiendo que va a llegar ese documento ya va sí ahora hay un tema en la constancia que emite el pregrado tal como lo decían ustedes hay una fecha estimada pero obviamente hay un plazo tope como yo lo dije anteriormente que autoriza la jefa de asunto académico ejemplo si ustedes van a ingresar el 6 de marzo a clases no me puede llegar a esa licenciatura en mayo por ejemplo entonces obviamente si tienen los semestres de verano la práctica profesional como decía César en que le coloquen la nota terminan la práctica etcétera etcétera lo más probable que pueda pasar es que ustedes tengan que ingresar en julio en primavera y pueden postular en mayo no hay problema lo bueno es que pueden ingresar como alumnos fénices les va a reconocer los ramos y todo el punto que siempre tienen que considerar el punto digamos de inflexión es que tienen que permanecer un año ese es el tema más que digamos el tema entonces por eso hay que darle celeridad a las licenciaturas nosotros hemos trabajado en forma conjunta con pregrado en darle como una una urgencia cierto y de hecho le informamos a César Ortega a Natalia Maureli quienes están en el proceso para que podamos darle una celeridad a la licenciatura de aquellos alumnos que de hecho están realizando el magíster están adelantando cierto y ya están pronto a matricularse en el programa porque a algunos ya no le quedan ramos en pregrado entonces esos casos quizá obviamente van a requerir una excepción los va a tener que ver la jefa de asunto académico quien autoriza obviamente estas particularidades o excepciones que podríamos eventualmente tener ya eso ya sigo entonces Manuel Olguín dice tengo entendido que mínimo se debe estar un año matriculado en el magíster esto implica realizar los cursos faltantes luego de homologar durante un año o se debe pagar el año completo a pesar de que solo sea necesario cursar un semestre para finalizar los cursos bueno ya respondimos un poco esa pregunta o sea uno paga por el grado no por semestre que voy a ir realizando y el año es o al menos un año como alumno regular no un año tomando curso genial una acotación perdón desde acá Manuel y todos los que están aquí en la charla los que están presentes en la sala yo los dejo cordialmente invitados como dijo Bárbara para el día viernes de 12 a 1 va a estar el jefe de finanza que es el señor Abel Curiche donde les va a detallar los valores la duración de los programas quienes son provenientes de la facultad los valores específicos que tienen como tal lo dice Bárbara se paga por el programa son 210 UF por el valor del programa indistintamente que yo me demore un año cierto como mínimo o me extienda a tres años ustedes pagan por el valor total del programa no por un semestre ni por otro semestre o cuatro semestres ya eso que queda súper claro y por qué precisamente el alumno FEN por ser proveniente de pregrado de la facultad de economía y negocios ustedes tienen este precio preferencial y por eso es una de las ventajas que ustedes tienen el haber hecho el empalme cierto la articulación porque ellos están optando un valor preferencial indistintamente de la duración que ustedes tengan es un valor genérico ahí pusimos en el chat el enlace para la charla de la que estaba hablando la Nati para que se puedan y les llegue estamos coordinados muy bien excelente gracias gracias Nico por estar atenta y enviar el link después las voy a saber que está acá también eso es el equipo que te posgrado para que ustedes vean que estamos todos alineados estamos coordinados estamos muy coordinados voy a seguir con Javiera dice si estoy en pregrado FEN ¿puedo realizar la práctica profesional de manera extracurricular y de igual manera seguir la continuidad de estudios en posgrado? no no tienes que elegir un trato pues hay una práctica hay una práctica intermedia que ustedes conocen que es la que dura el verano que está en sexto semestre y después está esta práctica final que es la que tiene la que dura un semestre pero no puedes hacer el track magister y después hacer la práctica porque es lo mismo que decía su compañera acá en la sala no le queda en curso ya terminaste tienes que abrir expediente de título entonces no o sea qué bueno que quieran estudiar más pero pero no no podemos hacer eso no podemos inscribirle una práctica si ya está egresado porque no corre el seguro médico y hay una serie de temas ilegales que las empresas siempre piden particularmente el tema del seguro gracias César Gino Nati nos pregunta una vez cargados los antecedentes a la página de postulación ¿se debe notificar a Natalia o se realiza la revisión en forma automática? Gino yo prefiero que me escriban a mí de manera personalizada porque son muchos los que tengo siete programas fuertes que arrancan en marzo entonces prefiero que me escribas de hecho yo te contesté un par de correos por ahí así que escríbeme nomás me puedo ir a ver y todas las dudas que tenga te podemos ayudar no hay ningún problema prefiero que tú me escribas para darte una atención personalizada de hecho ahí está mi correo anteriormente envié mi correo sí pasó tu correo lo vamos a poner de nuevo sí por favor hasta acá abajo sí una pregunta más abajo y no está tu correo Alec nos dice si hay programas de intercambio para el magister en finanzas bueno cuando se matriculan dentro de un programa de postgrado tienen que analizar posibilidades de intercambio o de doble grado depende del programa en el que esté matriculado pero todo eso se hace solamente cuando ya esté matriculado o sea en postgrado porque si ustedes se van de intercambio en pregrado van a tomar cursos de una escuela de pregrado si se van de postgrado una escuela de postgrado entonces son instancias distintas se postula de forma distinta pero si tienen la intención de hacer intercambios o viajes más cortos que se yo todo eso lo pueden revisar una vez que estén postulando en el programa como tal gracias Vicente dice si puedo tomar los cursos del primer año de un magister por ejemplo economía sin estar inscrito en el magister cuál es el motivo para postular en el segundo semestre dado que formalmente un magister toma dos años entonces lo esperable es que tome como mínimo un año un año más eso es ahí el supuesto fuerte es que el magister en economía en particular es el más restrictivo en temas académicos en la entrada por el tema de los requisitos del primer y segundo año si tú vas al MAE puedes tomar los ramos del segundo semestre por primera vez por llamarlo de alguna manera porque los del primer semestre del segundo semestre no son requisitos del primer y de hecho el ME es el que más cursos hay que hacer fuera del empalme como que reconoce menos reconoce menos claro que es como una consecuencia una cosa de la otra entonces en estricto rigor el ME el magister en economía tú lo que vas haciendo es adelantar los cursos de los el semestre nueve ya en el semestre diez eres alumno de posgrado y el once y el doce son lo que queda hacer por el por el magister igual está adelantando no está durando dos años está durando un año y medio y un semestre y ese cero cinco eres de pre y post y ahí es donde te queda solo un año entonces el magister igual duró dos sí porque empezaste a tomar en el noveno y esa es la idea como hacer esta mistura en el último año entre el último año de pre grado y el primero de post grado no tenemos más preguntas en el chat no sé si alguien aquí sí tenemos preguntas en la sala cuando se hace el empalme de ese año o sea ese semestre que es uno de pre y post te piden el requisito de tener siete ramos al menos pero si uno deja pasar un semestre entre medio ese requisito ya no corre no, no, no el requisito es para titularte para titularse del pre grado yo no puedo titularte si tú haces cinco electivos de magister y cinco electivos de pre grado porque si tú haces cinco electivos de magister tienes que hacer la práctica tienes que hacer tienes que hacer siete siete de post grado tres de pre grado o esto es como aplicaciones de manejo de datos el excel el cero es o ocho y dos ocho de post grado dos de pre o nueve y uno o diez y cero ya y yo que tengo seis en de post grado dándolos o sea tengo seis ¿me hiciste otros? antes o sea estoy ahora dando cinco y uno el semestre antes pasado total que tengo seis en total y yo voy a catarlicar y ¿dónde me quedo a ese en otoño el próximo año? o cuando congeles puedes cancelar en otoño e inscribirte y por eso mejor escribele a la bárbara y veamos me fui a intercambiar el semestre pasado entonces me fui a intercambiar como pregrado entonces esos cursos son electivos de pregrado pero son electivos de pregrado ¿se pueden reconocer por cursos de pregrado? haciendo uno más y te vas a tener que dejar extracurricular un curso ah ya entonces ahora lo que podía hacer pero es más fácil porque igual los vas a tener que hacer no es más problema porque como te van a quedar del MAE tú congelas en otoño no te vas a titular en otoño en primavera vas a inscribir los del MAE y pides reconocerlos en pregrado uno y ahí vas a tener los siete más los tres no te vas a poder titular de pregrado en otoño a fin de primavera porque te sigue faltando un curso de magíster pero que bueno que viniste a la charla si te enteras antes de eso está en la magia no te vas a trabajar entremedio con mi título de ingeniería comercial pero no voy a poder hacer eso no porque tu título de ingeniería comercial requiere primero la licenciatura y segundo cumplir en el noveno o decimosamente con alguna de todas estas condiciones y de sesión y ninguna de esas condiciones es cinco cursos de postgrado y nada más de postgrado o seis tiene que ser al menos cinco y de los de intercambio ya es mucho pedir que me reconozcan uno como de postgrado es que no se puede porque no existe en el tres entonces no son cursos de postgrado a menos que yo he visto algunos casos muy pocos que son cursos de pregrado alumnos de pregrado que se van a tomar cursos de postgrado en el intercambio claro vale muchas gracias nos salió otra pregunta en el chat Vicente que me estaba preguntando por economía a lo que iba es que ¿por qué sería sugerible postular en el segundo semestre de un magíster y no en el tercero si en ambos casos se cumple con la permanencia de un año? porque eso lo que hace es adelantar ramos como decía Bárbara en varias ocasiones tú tienes que ser un año alumno de postgrado eso no quiere decir que tienes que tomar cinco cursos cada semestre en cada uno en ese año entonces tú vas adelantando y tú tienes el proyecto de grado y la tesis uno en otoño y uno en primavera con eso ya cumples con la permanencia eso es un ejemplo después van a decir escríbeme solo uno puede tomar uno puede tomar un electivo y el proyecto de grado y la tesis y el segundo semestre y con eso cumpliste distinto hubiese sido que hubiese tenido que hacer cinco cursos en otoño y cinco en primavera ¿por qué? porque ya los adelantaste estás adelantando y los adelantaste siendo alumno de pre no siendo alumno solo del post y lo que hace el pregrado es convalidarte los del post claro ¿sí? Vicente si sigues con dudas escríbenos o abramos ahora el micrófono de repente era otra la intención de la pregunta podemos abrirte el micrófono si nos indicas acá en el chat sí puse el correo de Bárbara hace poquito si vos acá alguna otra pregunta Vicente si quiere abrir su micrófono ya subo gracias chao que estés bien ya Vicente puedes abrir el micrófono ¿se escucha? sí se escucha perfecto Vicente ya lo que pasa es que yo quería empezar con el adelanto desde el programa el quinto año el próximo semestre pero probablemente no voy a tener la licenciatura a tiempo en todo el año entonces quería adelantar ese primer año y postular el tercer semestre entonces como si se puede hacer eso en el fondo es que ahí no ahí no va a ser tan profunda comillas la articulación porque porque no vas a poder vas a poder adelantar cursos en el otoño 23 y en el primavera 23 y cuánto te queda del pregrado tu electivo los tienes sí me va a faltar voy a tener los créditos para poder tomar los ramos de magister pero me va a faltar microeconomía 4 entonces voy a hacer el empalme con un ramo de pregrado como para poder pedir la licenciatura al término del primer semestre de otoño es que igual está avanzando porque no es requisito particular que tú tengas solo del post tú puedes tener micro 4 y 3 ramos del ME o del MAE por ejemplo y ahí igual estás avanzando ahí terminas en otoño te subes la nota de micro 4 abres expediente y te matriculas o te quedan más ramos para la licenciatura solo me va a quedar ese tú ahí lo haces lo que hace Vicente hacer micro 4 con 3 o 4 ramos del magister que quieras hacer no sé cuál es y en a final del otoño tú abres expediente cuando te suban la nota de micro 4 y postulas en en los pedidos que correspondan a ver una charla también el otro año pero entiendo que más o menos Natia y tú corrígeme mayo o junio debe ser las fechas de la postulación del segundo semestre sí y ahí postulas obviamente eso va a quedar sujeto a que tú tengas estar en posición de tu licenciatura y vas a poder ser alumno de posgrado en primavera y de pregrado si es que te aceptan si es que si es que llega tu licenciatura si es que cumple la fecha de la que mencionaba Natalia y ahí tú vas a ser alumno de posgrado y pregrado vas a inscribir los cursos en el posgrado y después al final de primavera si es que te reconozcan los cursos en el pregrado y ahí te titulas del pregrado y después sigues con lo que te queda del magíster en el fondo yo creo que no estáis perdiendo nada porque quizás vas a tener más carga académica en otoño por tener que hacer micro 4 porque tú la carga de pregrado es 36 tú podrías tomar cuatro cursos del MAE si es el MAE más el curso de micro ahí depende de los requisitos que tengan los cursos del MAE también puede que alguno tenga requisito micro 4 no lo sé pero ahí tú estás articulando estás articulando solo un curso el que no lo no lo podría hacer que incluso puede que no afecte nada porque con cuatro cursos es suficiente perfecto solamente una acotación Vicente para que me escuche es un tema no menor en el Magistre en Economía el director solicita que todos postulen en la beca NIT la beca NIT para que tú estés más o menos al tanto se apertura se abren las postulaciones en octubre de cada año más o menos como el 23 o 20 de cada año ya deberíamos estar aperturando la beca NIT a la cual tú puedes postular y en esa beca NIT cuando postules yo te puedo enviar un link de la charla y también le pide los antecentes licenciatura ranking de egreso etcétera y si tú ingresas en primavera de cualquier año que quieras ingresar 2023 o lo que sigue la beca NIT es anual no tiene postulaciones ni en marzo ni en junio para que lo tengas presente yo te puedo enviar información acerca de eso para el Magistre en Economía para que lo tenga el plazo los requisitos etcétera y cuáles son los timing que tiene la beca NIT anis.cl muchas gracias no hay más preguntas en el chat no sé si aquí queda alguna duda bien entonces nada dejar los invitados a todos a las charlas que vamos a estar haciendo durante la semana para que conozcan en profundidad sus programas y puedan ver específicamente de acuerdo al programa que estén interesados todo el proceso también de articulación y las mallas etcétera de cada uno de los programas sobre todo si tienen dudas por ejemplo pasa mucho que tienen dudas entre economía y análisis económico pueden asistir a las dos charlas y ahí ir con los decisiones y por supuesto la charla del viernes que es re importante ya les dejamos el enlace de inscripción en el chat esta charla quedó grabada desde mañana va a estar en nuestro canal de YouTube el canal de YouTube de la escuela de Ponsirado así que ahí la pueden quizás compartir con sus compañeros que no pudieron venir y eso cualquier duda nos inscriban tienen nuestros correos muchas gracias por su asistencia chao muchas gracias chao muchas gracias Escogí la Universidad de Chile porque es una universidad reconocida a nivel de latinoamérica como la mejor por su calidad en educación y los docentes que imparten clases dentro de los programas en los magísteres full time van a tener acceso a los mejores profesores tenemos un grupo muy diverso de profesores que han estudiado en las mejores universidades en eeuu y en europa y están haciendo investigación de punta durante el pregrado podemos tomar distintos tipos de lectivos y también lo bueno que podemos hacer es que desde pregrado podemos hacer el empalme con el magíster de finanzas o con otro tipo de programa y eso también me llevó la atención porque permite ahorrar tiempo y permite salir desde el ritmo de pregrado directamente al ritmo de posgrado en el magíster de finanzas el tiempo que he estado acá he conocido que es un país y una ciudad en específico santiago bastante movida en el sector económico y financiero entonces eso da una buena perspectiva a que lo que va a aprender dentro del magíster va a tener una excelente aplicación invitarlos a que postulen a los programas de la escuela de posgrado son programas no solamente meramente de continuidad de estudios son programas de alto nivel internacional si uno mira la calidad de una persona que ha sido formado en nuestro programa y uno que ha sido formado en un programa universidad europea norteamericana las competencias que obtiene son equivalentes a los y y y y y y No, 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 ¿la última cuesta? Ya. El estúper a donde hay... ¿A dónde?